Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Encuentran motocar completamente desmantelado cerca del proyecto Huayaga, parte alta de Tarapoto. La unidad habría sido robada y luego abandonada, tapada con un plástico para pasar desapercibida. Desde abril, Beneficencia Pública de Tarapoto pasará a ser administrada por la Municipalidad Provincial de San Martín. Personal viene siendo despedido por acondicionamiento a nuevo régimen laboral. Familia de adolescente de 17 años, quien desapareció en las aguas del río Mayo, sigue pidiendo ayuda para ubicar el cuerpo del menor. Velan su fotografía con la esperanza que aparezca. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.